Hola como están, bienvenidos a su canal, Info 4K, pónganse cómodos y comenzamos. En este video veremos, a Odalis que está en casa de su mamá, con sus dos hermanitos ella muy contenta y explica que sigue en el canal, veamos. No es que ella no seguía en el 4K, no bicho, siempre estoy en el 4K, siempre, 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 siempre estoy, bicho. Como la Ale dice, si es que nos molestan que nos vemos así, pero en realidad siento que no. Hola. Hola, ¿qué tal? Bien, ¿y vos cómo estás? Bien, por aquí, ahí estoy. ¿Cómo, cómo, cómo? Espérame, espérame, que no sé. No me ve, ahí estoy. Ahí está, ahí está, ahí está. Es que nunca me había conectado así, por eso. Ah, de verdad. Ajá, ¿y qué tal? Bien, gracias a Dios. Y la niña Marta, ¿qué tal? Por ahí veo que está. ¿Para qué estamos? Ayer iba a ir al centro de San Salvador, pero ya no pude. Ah, ya no pudiste, de verdad. ¿Por qué? ¿Estabas trabajando? Ya no pude. Hola, Melisa. Lo que pasa es que... ¿Hola? No, aquí leyendo los comentarios. Ah, sí, lo que pasa es que tenía este montón de cosas que hacer, y ya de ahí le pregunté al sapo que si iban a ir a las luces camperos, me dijo que sí. Y luego fui a las luces, pero ya no encontré nada, entonces me tocó que mirarles de lejos, por eso ya no los pude ver a ustedes. Ay, qué lástima, pero sí, sí, por ahí anduvimos, fíjate. Pero van también a Salvador. Sí, por eso. Pero qué bueno, ni modo, ahí los videos, me va a tocar que ver. Sí, los videos acaban. Y de ahí fuimos a El Salvador del mundo. Ah, de verdad, qué chivo. Sí, ahorita se pone bueno ahí en El Salvador del mundo, ahorita. La verdad es que sí, súper bonito. Sí. ¿Y qué tal tu día de descanso? Ay, por aquí, mira, con sueño. Disfrutando de tu mami. Ay, mucho molesta. No, pero mirá, a mí me llega el ambiente que le pone tu mamá. Mentira, yo no la rega. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Si se porta mal. Sí, ya me imagino. Ya me imagino. Te acabo de disfrutar. Que mentirosa. La gente va a decir que de verdad despertándome, voy de la ciudad. No ha despertado, crees que no. Ay, señor. Mira, ay, este, ¿cómo se llama? Espérame. No, yo estoy planeando ir un día, bueno, no esos días, sino como a finales de diciembre. De ahí a la sede. De ir a la sede a visitarlos. Sí, ya como, este. Como a finales de diciembre. Quiero ir, porque la... ¿Hola? Sí, gente, siempre sigo en el canal. Perdón. ¿Cómo qué? No, hombre, dale, respondele ahí a la gente. No, te lo vi, dice. Hola, Jamie, ¿cómo estás? Bueno, yo escuché que Kama dijo, yo estaba viéndolo en vivo. Kama dijo, o Dalí y el diablo están despedidos. Y papi también, creo, si no me equivoco. Hasta videos sacaron ya de eso, pero la verdad es que no, siempre sigamos en el canal. Y sabes que ahorita, justo ahorita, antes de meterme al en vivo, estaba viendo un video de los bichos 4K, creo que era. Que el título tenía de que todavía no te había dado el sí, el Kama y que no sé qué. Y yo dije, voy a ver este porque hay unos canales que voy bien atrasado, que no me he quedado a tiempo, no voy al día. Pero el video ya es viejo, que andan en un río, están comiendo chicharrones, están... Bueno, ¿y ahí andaba tu mamá también? ¿Ahí andaba tu mamá? Ay, sí. Vaya, ajá. Este fue el primer hito que grabé con ellos. Ah, pues sí. Vaya, y este, ¿cómo se llama? Y yo dije, y yo no me había, ya no me había fijado en la, hace cuánto la habían subido. Y yo dije, ¿será? Dije yo. No, hombre. No, no, no. No, pero qué bueno, pero, lo importante es que le estás echando ganas, vos. Gente, yo quiero que haga ganas. No, dame, no me lo vas a hacer. Vaya, está peleando, mira, este es tu hermanito. Bueno, oye, este niño no copia. Hermana, ya está. Gracias por esas rositas. Sí, mira, él es mi hermano Omar. Ya vas a ver. Chiqui Man, gracias por esas rositas, Chiqui. Sí, el que viene aquí es mi hermano Mario, y él es mi hermano Omar. Chiquitín. Ah, es que el otro, el de los lentes es que salió en los videos, pero que tuvo pegue también. El otro marido no vive conmigo, entonces, por eso. Ah, ya. Mira, y este, ¿cómo se llama? No, lo que te decía que quiero ir otra vez a Las Delicias, porque fui hace como un mes, pero no fui a 4K. Ah, de verdad. No fui a 4K, ah, entonces, quedé ya, quedé con ganas de regresar, así que al rato, desde la bailada que dimos en los 15 años, allá en el plus, ya no. Sí, es cierto, va desde ahí, que esa fue la desayuno, pero eso es como, me voy a pedir la grasa. Ahí estuve. Pues sí. Va, pues Meli, te dejo. Va, pues cuídate, qué feo. Un placer, nos vemos al ratito por allá, que tengo que salir, porque tengo un montón de cosas que ir a hacer ahorita, y a dormir me iba, pero no, tengo que hacer un montón de cosas. ¿Hola? Y a decirles que en la noche voy a hacer batalla, chicos, por si me quieren ir a apoyar. Va, pues, cuídate. Saludos a tu mami. Gracias. Así que nada, bichos, es solamente decirles que en la noche voy a hacer batalla, por si me quieren apoyar. Y nada, que pase una muy bonita tarde, que Dios los bendiga. Espero el video haya sido de su agrado, nos vemos hasta la próxima. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones, para que no te pierdas ningún video. Regálame un like y comenta.